ha trabajado sin miedo, de frente y sin mancha de corrupción. Está planteada la moción y pidió la votación. Por favor, sometemos a votación la moción que ha sido presentada. Y de inmediato entonces la directora de la sesión, la asambleísta Pierina Correa, da paso a esta votación. Por favor, la participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Y tal y como ocurre en todo proceso de votación, se deben registrar las y los asambleístas a través del sistema de curul electrónica para llevar adelante ese procedimiento. Ya lo habíamos escuchado, el asambleísta por Tunguragua, por el Partido Social Cristiano, en alianza con Tiempo de Cambio, Esteban Torres, ha mocionado la candidatura del asambleísta Henry Kronfle para presidir la Asamblea Nacional, la candidatura para que sea él quien ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Comienza ya a esta hora el registro por parte de los asambleístas. En breves instantes se confirmará el número definitivo de asambleístas presentes y de inmediato se dará paso a esta votación. Nos encontramos en el punto relativo a la elección de autoridades en lo que tiene que ver con el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. 135 asambleístas registrados ya para este proceso. Sí, se lleva a votación entonces por solicitud del legislador Esteban Torres de esta moción que ha planteado. Él señala al asambleísta Henry Kronfle como candidato a presidir la Asamblea Nacional. Dio sus argumentos y antes de plantear el nombre señaló que para llevar adelante la misión que tiene esta nueva asamblea es importante dar paso a ese país del encuentro, señaló, que hoy deben cumplir con esa palabra, que es un día para organizar la Asamblea Nacional, este espacio de debate y democracia. Fueron algunas de las palabras del asambleísta Esteban Torres al tiempo de mocionar el nombre del legislador Henry Kronfle para presidente de la Asamblea Nacional. Ya vemos el registro, al momento están 136 asambleístas registrados, falta un asambleísta por registrarse. Estamos atentos a que esto ocurra en los próximos segundos para llevar a votación como se establece y como fue ya planteado e indicado por quienes dirigen, por quien dirige la Asamblea Nacional luego de la solicitud y de la moción del legislador Esteban Torres. Se requiere de mayoría absoluta para la designación de las autoridades. Estos son 70 votos, ya en unos instantes más se someterá justamente a este procedimiento de votación la moción que ha sido planteada por el asambleísta Esteban Torres. 136 asambleístas registrados hasta este momento, según podemos apreciar desde nuestra mesa de trabajo, lo que refleja el sistema de curul electrónica. 136 asambleístas registrados, de un total de 137. Al parecer hay algún inconveniente con una de las curules, desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, podemos visualizar que se proporcione el apoyo necesario a uno de los legisladores para que pueda registrar su participación. Es por ello que todavía transcurre este tiempo hasta que se oficialice el número de presentes. El personal de tecnología se encuentra brindando el apoyo respectivo a un legislador que tiene inconvenientes con su curul. Desde aquí lo podemos apreciar y en pocos instantes más se espera quede solventado este inconveniente para de inmediato avanzar con la votación. Sí, vemos que ahí cuando ingresa o cuando pone su huella dactilar, se ilumina en rojo. Al parecer es algún inconveniente y le están precisamente ayudando los compañeros de tecnología, quienes los funcionarios legislativos del área de tecnología le están ayudando para que pueda completar este registro. Como vemos, si usted puede ver también en pantalla, ya son 136 los asambleístas registrados, solo está faltando el legislador, el legislador, sí, aquí estamos viendo justamente es el legislador Banegas quien está acá, el registro que está faltando. Héctor Banegas es el nombre del legislador. Ricardo Javier Banegas, asambleísta por Pachacútic, esa es la curul que justamente tiene algún inconveniente en este momento y se le está brindando el soporte necesario. Sí, vemos ahí que están intentando, digamos, solucionar este inconveniente, es algún problema con la huella dactilar. Sí, le hemos visto que en varias ocasiones el asambleísta Ricardo Banegas ha ya colocado su huella dactilar en el lugar que corresponde, pero hay algún inconveniente con este sistema que no le permite hacer el registro. Es por ello que estamos ahora a la espera de que esto ocurra para poder avanzar en la votación de esta moción que ya fue planteada. Recordando un poco lo que ha ocurrido al iniciar ya esta sesión de manera oficial, se cumplió con el himno nacional de la República del Ecuador, que era el punto número uno en la agenda, y el punto número dos es el que nos encontramos en este instante, la designación de autoridades. Antes y como paso previo, se dio lectura a los artículos 61, numeral 9 de la Constitución, el artículo 9, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y el artículo 10 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, para conocer exactamente cómo funciona, cómo es el procedimiento, y cuál es la normativa que ampara la designación de autoridades. Luego de ello, se definió que se conoció que había dos mociones que estaban ya solicitadas para ser planteadas, y se dio paso a la intervención del legislador Esteban Torres. Él, en su intervención minutos antes de emocionar el nombre del legislador Henry Kronfle, lo calificó de un hombre trabajador que en su vida privada ha generado muchísimos empleos, dijo que como director gremial defendió los intereses del país, y como asambleísta ha trabajado sin miedo, de frente y sin mancha de corrupción, fueron algunas de las palabras del asambleísta Esteban Torres, que también dijo que la misión de esta asamblea es llegar a un país del encuentro, que esa misión le ha dado el presidente electo Guillermo Lazo, fue lo que planteó como parte de su intervención el legislador Esteban Torres. No se logra solucionar el inconveniente con la curul, y para el registro de Ricardo Vanegas, Ricardo Javier Vanegas, el legislador por Pachacútic, así que estamos a la espera de que esto ocurra, Belkis. Sí, desde aquí podemos evidenciar que el asambleísta, en efecto, coloca su huella dactilar en la pantalla, justamente que está desplegada en su curul, sin embargo, no se logra solventar este inconveniente tecnológico. Decíamos hace minutos que él está recibiendo apoyo por parte del personal de servicios tecnológicos de la Asamblea Nacional, pero más allá de los intentos que él continúa realizando para poder registrar su huella, el sistema no lo, es como que no lo reconocería. No lo reconoce, sí. Es por ello que todavía transcurren estos minutos hasta poder solventar este inconveniente. Se someterá a votación, ya lo decíamos, la moción planteada por el asambleísta Esteban Torres. Ya lo logró el asambleísta Vanegas, asambleísta por Pachacútic, y vamos a escuchar la indicación. Señoras y señores, señora directora, que contamos con 137 asambleístas registrados. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina al asambleísta Henry Kronfle Cozaya como presidente a la Asamblea Nacional. Bien, con 137 asambleístas... Por favor, consignar su voto. Con 137 legisladores comienza ya la votación de esta primera moción para la elección del nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Cuatro, las opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Hasta este momento, los asambleístas han hecho uso de al menos tres opciones. El voto afirmativo, el voto negativo, la abstención. No visualizamos desde aquí algún voto en blanco que haya sido consignado. No hay votos en blanco de momento. Ya son 46 los votos afirmativos y esta cuenta va en aumento, así como también va en aumento el número de abstenciones. Reiterar que se requieren al menos 70 votos. Mayoría absoluta para dar paso a esta moción que ha sido presentada por el asambleísta por Tunguragua, por la Alianza Partido Social Cristiano, Movimiento Tiempo de Cambio, Esteban Torres, quien ha planteado el nombre del asambleísta nacional, Henry Kronfle, como candidato para presidir la Asamblea Nacional por los próximos dos años. 60 votos afirmativos, 61 ya hasta este momento, son 63 y restan unos pocos votos por consignarse. Vamos a esperar en breves instantes la proclamación de resultados oficiales desde la Secretaría General. Son 63, 64 ya los votos positivos, restan tres votos por consignarse. Con estos resultados preliminares podríamos advertir que no existiría el número de votos requeridos para aprobar la moción que ha sido presentada por el asambleísta Esteban Torres. 67 votos positivos hasta este momento. Sí, estamos esperando. Falta un voto, creo, por consignarse de lo que podemos ver ahí en pantalla en estos momentos y son 68. Se ha completado la votación. Se completó este instante, sí. Afirmativos 68 votos. Negativos 40. Blanco 0. Abstención 29. No ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Henry Kronfle Cosaya como presidente de la Asamblea Nacional. Reiteramos los resultados de esta votación. 68 votos positivos, 40 negativos.